Son las 7 de la noche, este auto sobrepara y baja este sujeto, que avanza unos metros y va directamente contra esta joven. La acorrala, le arrebata su cartera y la amenaza con un arma. Actuó fríamente e incluso le retiró el protector facial que llevaba puesto. Tras varios segundos de tensión, su cómplice le abre la puerta y así se dan a la fuga. Los robos y asaltos se dan incluso a tempranas horas del día. 7 y 45 de la mañana aparece esta motocicleta con dos delincuentes. Uno de ellos ataca a una joven, la amenaza con el arma, incluso directamente en la frente. Pero ella se resiste y tras el forcejeo, el delincuente se rinde y se va corriendo. Videos como este son reportados constantemente por los vecinos del distrito de San Martín de Porres. Hasta donde acudimos, porque si te afecta, es noticia. Se meten a las casas en las madrugadas, en los paraderos arranchan todas las carteras y celulares. No podemos vivir eso. Vecinos de San Martín de Porres, indignados e impotentes, decidieron alzar su voz y protestar, pero esta vez frente a la municipalidad de su distrito. La violencia y la delincuencia campea en nuestro distrito a diario, asaltan a nuestros vecinos, matan a nuestros vecinos y la autoridad simplemente hace responsable al gobierno central. Mencionan que previamente intentaron dialogar con las autoridades municipales para abordar los problemas del distrito. Es competencia de la municipalidad y también de la policía. Los vecinos, las vecinas, no vamos a salir a combatir a los delincuentes. Hemos formado, sí, las juntas, pero eso no es todo. Tenemos que trabajar en equipo, pero no nos hacen caso. Denuncian que advirtieron sobre la situación en deterioro de algunos parques del distrito. Como se recuerda, un niño de 10 años falleció tras caerle un arco de fútbol en una loza deportiva. Se ha convocado, digamos, a la prensa, que son los únicos aliados que nos permiten difundir todos estos actos que se vienen cometiendo en contra de nuestra población. Hace dos días ha fallecido, lamentablemente, un niño por estar jugando en un parque que corresponde al área de San Martín de Porres. Sin embargo, ¿qué hacen? Responsabilizar a terceros cuando ellos son los responsables del mantenimiento. Acá tenemos fotos que evidencian el abandono en que se encuentran nuestros parques. Nunca nuestros parques estuvieron en peor estado. Nunca. Esta gestión ineficiente nos tiene los parques así, destruidos, un desierto. Buscamos entrevistar a un representante o al mismo alcalde, pero no obtuvimos respuesta. Los vecinos mencionaron que continuarán reclamando hasta ser escuchados por las autoridades. Y nosotros estaremos pendientes de la atención que necesitan como ciudadanos y contribuyentes de su distrito.